Hay que reactivarla, el plan es reactivarla, retomarla, buscar salidas que no afecten a los trabajadores y por supuesto que no afecten a los empresarios y que por supuesto genere una paz laboral dentro de estas empresas y que todo coayuve a que el sector textilero se impulse, porque ha sido un sector emblemático en el Estado de Aragua. Finalmente son los empresarios los que impulsan el desarrollo, no puede ser solamente el Estado, tiene que ser el Estado, las comunidades organizadas pero quien financia también esto, quien expone, quien aporta el capital que son los empresarios privados.